La oración del pobre sube hasta Dios. Este es el lema bíblico para esta jornada mundial de los pobres que estamos viviendo. El Papa Francisco nos invita a que nos descubramos pobres y a que compartamos con los pobres la riqueza de Dios. Protégeme Dios mío que me refugio en ti. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Tengo siempre presente al Señor. Con él a mi derecha no vacilaré. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos. En aquellos días después de la gran angustia, el sol se oscurecerá. La luna no dará su resplandor. Las estrellas caerán del cielo. Los astros se tambalearán. Entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprendan de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducen que el verano está cerca, pues cuando vean ustedes que esto sucede, sepan que Él está cerca a la puerta. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sólo el Padre. Palabra del Señor. Jesús, el Señor, nos enseña hoy en el Evangelio que hemos escuchado que hay cosas que son pasajeras, que las personas somos pasajeras, que la historia misma es dinámica y es pasajera, pero el que es eterno es el mismo Dios. Por eso sus palabras nunca pasarán. Por eso su presencia, su amor es eterno, como lo cantan los salmos en el Antiguo Testamento. Y hoy, celebrando la jornada del pobre, es muy importante que nos reconozcamos transeúntes, pasajeros, peregrinos, migrantes y todos necesitados del amor, de la misericordia, de la bondad y de la riqueza de Dios. Entonces, en esta jornada mundial del pobre, cuando la oración sube hasta Dios desde el corazón de los pobres, es muy importante que nosotros, sabiendo que somos transitorios, aprovechemos el momento de nuestra vida para enriquecernos, compartiendo los dones y los bienes que tenemos con los más necesitados. Que el Señor haga abundar las obras buenas desde nuestro corazón y desde nuestras familias. Que el Señor nos bendiga y acompañe, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.